hola a todos soy el capitán bienvenidos al canal y de nuevo el broken sword 5 estábamos que lo dejamos con george stovar en el desierto a puertas del edén y teníamos que despistar a los guardias que estaban haciendo guardia para evitar que entre gente pues bueno tenemos que despistarles y conseguir entrar en el edén y ver qué hay dentro ahí estaba gainen que había entrado con la tabula así que hay que impedir los panes que tenga así que bueno vamos a ello por un breve instante pensé en acariciar a la criatura ese instante pasó rápido yo sabía que era una salchicha sir sabía que era una salchicha pero un trocito de cable igual a dinamita nico échame una mano parece que se te dan bien estos bichos no estarás pensando en hacerle daño a tono confía en mí preparo un astuto plan de seis fases totalmente aprobado por las principales protectoras de animales haz que se quede quieta un momento porque les pegado una salchicha a tono es la primera fase ahora mira cómo se desarrollan las demás lo veré desde aquí si no te importa le pegue a la cabra un paquete de dinamita falso primera fase del plan completado ahora sólo me quedaba idear de la segunda a la sexta a la sexta Tire tranquilamente un higo al final del camino. Con mi mejor lanzamiento tiré un higo maduro. Cayó cerca del grupo. Pero ninguno lo vio. ¡Eso servirá! Tuve una idea. ¿Cuánto le gustarían los higos a la cabra? Cabra, ¿un higo? Cabra, ¿cuánto le gustarían los higos a la cabra? Grita socorro y suelta a las cabras de combate. ¡Hola, cabra! Chicos, ¿qué lleva en el cuello? Parece... ¡Oh, madre mía! ¡Largo! Los hombres de Langan se habrían asustado. No había rastro de ellos. ¿Entramos? Parece oscuro. Yo ahí no entro. Los sitios estrechos me dan claustrofobia. ¿Y si me quedo aquí y me aseguro de que no vuelven esos tres gorilas? La cueva estaba totalmente a oscuras. Demasiado para ver. Ese no es problema. Tenemos mechero. Ven aquí, George. ¿Qué haces? Solo intentaba animar el ambiente. ¿Con el bolsillo lleno de dinamita? Yo guardaré esos explosivos, George. Pero... No. Sin perros, George. Vamos. En la penumbra, solo se veían escaleras de bajada. Vamos, Nico. Debemos encontrar a Langan. Vaya. Este sitio es extraordinario. ¿De verdad crees que esto es el edén? Si ves manzanas, piénsatelo bien antes de comértelas. Mira. Lucifer. Jehová. Y Langan. Tiene a Eva. Trame lo que trame. Espero que lleguemos a tiempo. Mira, el altar. Y eso que brilla, tiene la forma de la tabula. Hay que llegar allí. Rápido. Una maraña de enredaderas secas colgaba del techo. La escalera se había quedado enganchada en ellas. Era un arbusto seco que parecía muerto. Una estatua enorme de Lucifer enmarcaba a un lado del altar. El mechero se había quedado sin gasolina, pero la piedra sacaba chispas. El mechero se había quedado sin gasolina. El mechero se había quedado sin gasolina. Creo que tengo un plan. Espero que funcione. Me encanta el olor a bread por la mañana. ah usted no se rinde nunca es demasiado tarde ahora nadie puede detenerme haz algo George está loco no loco no como pronto comprobará la tabla que va a hacer es la llave la llave que despertará a los dos dioses a mis órdenes Lucifer castigará a Jehová con su poder lo aniquilará nos destruirá a todos los antiguos que construyeron las estatuas debían sus poderes pero pronto yo los controlaré no debe destruir a Jehová desequilibrará la balanza y sumirá al mundo en el caos no bajo el dominio de Lucifer el hombre se liberará para ver sus grandes ambiciones para descubrir todo su potencial pero este no es el lugar para hablar de ello que sugiere que le parece la eternidad Josh ¡Ethéomo! ¡Niko! ¡Debes detenerlo! ¡Eva! ¿Qué hacemos? No sé. Tu padre dijo que tenías la respuesta. Él hablaba de luz pura. ¿Luz pura? ¿Qué significa eso? No lo sé. Es lo que decía. La luz pura, luz blanca, prevalecerá. ¡Josh! Una gran creta recorría a un lateral del altar. Una luz echaria salía por la rienda. ¡Corre, Eva! ¡Eso es, Niko! ¡Despierta, Lucifer! ¡Castiga a Jehová! Tengo que... Concentrar la luz. Pura lux pictura est. Jehová debe ser destruido. ¡El mundo adorará a Lucifer! ¿Qué le da derecho a interponerse en su camino? El libre albedrío. Eso ofrecemos. La humanidad ofrece libre albedrío. La pieza final de la Trinidad. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Alex! ¡Aaah! ¡Va a correr! ¿Están bien? Mientras hacían el indio, yo he estado pensando en la cena. ¿Qué les parece si hacemos una barbacoa? Creo que sería mejor si te la quedagas, ¿no? Mi padre dio su vida por encontrarla. Ahora yo pasaré la mía protegiéndola. ¿Cómo? ¿A dónde irás? A Cataluña. Tengo una casa y una capilla que restaurar. Y una nueva vida que empezar, como líder gnóstica. ¿Sabes, Nico? Esta vez no estaba seguro de que lo conseguiríamos. ¿Tendríamos a los dioses de nuestro lado? ¿O lo que sean esos poderes? Puede que sí. ¿Sabes? Formamos un buen equipo. Eh, podríamos ser más que eso. Antes de todo esto, cuando estábamos en París, estuve a punto de invitarte a... ¡Eh! La cena está lista. Estupendo. ¿Qué hay para comer? Donner kebabs con confitura de higo. ¡Alto! Donner como... ¿Dona? Nico, creía que te encantaban las cabras. Al final se han comido la cabra. Bueno. Este es el final. Este es el final de la aventura gráfica Brookings World 5. Espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Si alguien lo juega, pues bueno, en algún momento se atasca, aquí tiene la guía que puede verla. Y así, pues, solucionaría ese atasco. Y vamos, si alguien lo juega, pues que lo intente... Que lo intente sacar al que es lo... lo divertido, ¿no? Intentar conseguir hacer los puzzles. Eh... Yo en los siguientes juegos que voy a subir, va a ser el... El Shadow of the Tomb Raider. Y... Luego también quiero subir Resident Evil 7. Y cuando salga el 8, pues lo mismo. Voy a subirlo. El 8 saldrá en unos meses. Así que, bueno, como siempre, pues os agradezco el apoyo, darle like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!